Gambeteros, hoy les traemos cómo al Barça se le cayeron dos fichajes que tenía en mente para reforzarse. Cómo una estrella del Madrid tuvo que pedir perdón a los aficionados y la fuerte sanción que están pidiendo para la Juve. Comencemos. El partidazo que nos regalaron las estrellas del fútbol saudí y el PSG ayer nos dejó grandes imágenes y hermosos reencuentros. Pero faltaba algo más a esto. Un mensaje entre los dos grandes protagonistas de este choque, Messi y Cristiano Ronaldo. Entre tantas caras conocidas que tenía el bicho en el equipo rival, solo a uno le dedicó un mensaje. Y sí, a su rival más grande. En redes sociales el comandante puso este mensaje. Muy feliz de estar de vuelta en el campo y por haber anotado. Y es bueno ver a algunos viejos amigos. Y aunque en el PSG estaban excompañeros con los que ganó todo como Sergio Ramos o Keylor Navas, solo subió la foto donde se abraza con Leo Messi. Admiración total entre estos dos. Y hablando de Messi, un directivo de la Federación Saudí de Fútbol, Ibrahim Al Qasim, confirmó a marca que no hay nada para llevar a Messi a su liga, pero que no descartan intentarlo en un futuro. Quién sabe, tal vez después del PSG un equipo saudí puede ser su siguiente destino. Esto se hace rapidito, lasgan breves. Ancelotti revienta a Rodrigo. El triunfo del Madrid dejó muchos detalles extra cancha. Uno de ellos es la molestia de Rodrigo al ser sustituido. El brasileño se fue directo a la banca sin saludar a su entrenador, que no se guardó nada y lo regañó en frente de todos. Rodrigo debe cambiar su actitud porque no rindió en la cancha. Y con esos desplantes no se ganará la titularidad. Ancelotti le recordó al brasileño que tiene que saludar al técnico después de ser sustituido. Lingard, sé sincera. El que fuera la joya del Manchester United hace varios años, contó en una entrevista al Daily Mail lo mal que la pasó en su tapa con los Red Devils, con las críticas y acoso que recibía. Traté de olvidar lo que me pasaba bebiendo, pero lo emperó 10 veces. Bebía antes de irme a dormir, siempre en una última copa. Se le caen dos fichajes al Barça. Para reemplazar a Memphis, de acuerdo con Mundo Deportivo, el Barça tenía a Guedes como una opción para fichar, pero el Benfica fue más rápido que ellos y lo ficharon en cuestión de horas. De igual manera, el diario alemán Bill asegura que Moukoko ya cerró su renovación con el Dormut. Los culés tendrán que seguir buscando. Derby de Madrid en Copa del Rey. Se hizo el sorteo para los cuartos de final de la Copa del Rey y así han quedado los choques. Derby madrileño. Real Madrid contra Atlético de Madrid. El Barça tampoco la tiene fácil. Van con la Real Sociedad. Osasuna contra Sevilla. Y Atlético de Bilbao contra la Valencia son los otros duelos. Auténticos duelazos. Choumeny pide perdón. El pivote del Real Madrid, que está lesionado actualmente, se metió en problemas, ya que en lugar de apoyar a la distancia a sus compañeros mientras se jugaba la vida en la Copa del Rey, decidió ir a París a ver un juego de la NBA. Se llevó muchas críticas por esto y salió a disculparse en redes. Los jugadores deberían poder disfrutar de su tiempo libre, pero justo durante el partido sí estuvo medio raro estar en otras cosas. Pero nada, él lo reconoce y se disculpa. Tampoco hay que hacer esto más grande. Exigen fuerte sanción a la Juve. Ay, Juve, ¿otra vez metidos en problemas con la ley? Contexto. La directiva anterior de la Juventus falsificó cuentas e infló precios de jugadores para maquillar un poco sus malas cuentas económicas. Hicieron algo fraudulento. Esto fue descubierto por la ley italiana y después de muchos meses de investigación, finalmente han pedido una sanción. Aunque no es tan grave como el calcio poli, cuando descendieron a la Juve, de acuerdo con la agencia de noticias ANSA, la fiscalía italiana estaría pidiendo nueve puntos de sanción para la Juventus, además de la inhabilitación de varios de sus directivos que participaron en estas malas prácticas financieras. Aún no es un hecho que les darán esta sanción, gambeteros. Los mantendremos informados. Atleti no se conforma solo con Memphis. Se hizo oficial la llegada de Memphis Depay al Atleti, donde confirman que el Barça sí tiene una opción de compra preferente por Carrasco en un comunicado oficial. Pero ese no es el final del mercado para los de Diego Pablo Simeone, ya que quieren reforzar la zona que ha sido el sello de identidad del Cholo, la defensa, que la verdad ha fallado en esta temporada y tienen en mente un pichajazo para comenzar a enderezar esto. De acuerdo con el diario marca, el Atleti espera poder darle salida a Felipe y así poder adelantar la llegada de Chalarso Junsu, defensa turco de Leicester City, con quien ya tienen un preacuerdo para que llegue como agente libre en verano. Como les habíamos contado hace ya varias gran venotas. Z Närpoqulas Música Música